Bueno, muy bien, comenzamos, iniciamos este encuentro, en este momento es la hora 7, un minuto en el territorio nacional de la República Argentina, estamos en la 99.9, en una mañana casi diría relativamente templada con respecto de los datos del clima que hemos tenido en los días precedentes, es una pequeña ventana de alivio que la están dando fundamentalmente el ingreso de vientos que provienen del norte, para, digamos, tener, como dije, una pequeña ventana de alivio. El tema es intenso, este año, el adelanto de la época invernal, prácticamente se borró con las dos olas polares que ingresaron la posibilidad de tener un otoño, que habitualmente es bastante templado por estos lados, y la meteorología prevé que habrá una tercera ola polar ya cuando estemos avanzando en el mes de junio. De hecho, las previsiones que había tomado el gobierno, que más raro o feo, lamentablemente, han provocado que falte gas, tema del cual venimos hablando cotidianamente, entre otras cosas porque las autoridades del área se habían ensarzado con las distribuidoras en una discusión al respecto de quién se hacía cargo del diferencial entre lo que se paga por el GNL, el proceso de reconversión a GNC y el precio final que paga el consumidor. Hasta ahora, en todos estos años, con las muy malas políticas energéticas que hubo durante los años de Kirchner y durante el último periodo de los Fernández Fernández Mazaraza, nos encontramos con una situación en la que inclusive se llegaron a pagar precios más que exorbitantes por el BTU, que es la medida inglesa que se aplica en todo el mundo para medir el volumen de gas. ¿Qué pretendía el gobierno? Bueno, el gobierno pretendía que las distribuidoras hicieran cargo del diferencial, que eran prácticamente 4 dólares por millón de BTU, y las distribuidoras dijeron, no, nosotros no hacemos cargo a nada, nosotros vamos por el precio, si pagamos 12 dólares el millón de BTU, vamos a cobrar el proporcional en la distribución. Esto significa un impacto en las facturas que ya estamos recibiendo, que son de por sí importantes, que era socialmente inaceptable. Esto retrasó todo el tema, aún con 3 barcos de GNL que ya se habían comprado las cargas. Esto se va a empezar a regularizar el lunes próximo. Mientras tanto, o en tanto, hay corte en la mayor parte de las estaciones de GNC. En la plata me decían que hay 2 nomás, y que las colas para cargar son interminables. Esto es porque la mayor parte de las estaciones de servicio de GNC tienen lo que se llama contrato interrumpible. Es decir, pagan un valor menor por millón de BTU, pero están sujetas a este tipo de situaciones. Inclusive se habla de cortes en sectores industriales. Aquí en Mar del Plata se insiste en que no va a haber cortes en el parque industrial. Bueno, veremos si efectivamente esto es así. Quizás hoy al fin del día tengamos información en este sentido. Ya que cito lo del parque industrial, quiero comentarles que muy temprano teníamos una nota que nos envía un oyente, que es Laura, que probablemente en este momento esté a bordo de su auto yendo para el parque industrial, ya que trabaja allí, diciéndonos que se están haciendo reparaciones allí en la Ruta 88. La verdad que no sé si estas reparaciones en la Ruta 88 son dentro del paquete, digamos, que está llevando adelante al Pabial con toda la discusión jurídica que hay al respecto de esto, o si esto es una tarea provincial. Porque en realidad la Ruta 88 corresponde a Provincia de Buenos Aires. Lo cierto es que las reparaciones que se están haciendo, ustedes saben que es una estructura que está construida con losetas de hormigón. Bueno, se han sacado partes que están rotas para reparar. El problema, nos cuenta Laura, es que no está señalizado. Queda el hueco, es decir, sacan el asfalto, sacan todo lo que está, la base, queda el hueco pero no está debidamente señalizado. Lo cual es potencialmente para que alguien termine dándose una piña mal. Y estamos con un problema en todos los accesos de Mar del Plata, por muchas razones, falta de estructura, falta de iluminación, que se ha cobrado otra vida, un ciclista en la Autovía 2, porque hay que asumir algunas cosas, ¿no? Mar del Plata ya hasta el límite del partido, yendo por ejemplo para Buenos Aires, por decirlo de alguna manera, o yendo para Vidal, para donde quieras, es todo urbano, está lleno de barrios, está lleno de gente. Bueno, una persona que aún no está identificada, venía en bicicleta, se lo lleva por delante de un auto, vuela y un colectivo que venía circulando normalmente, también impacta contra el colectivo. Es decir, hay un vecino nuestro que hoy ya no está, hay una familia que probablemente a esta hora esté con la angustia, porque no tenía documentos encima, entonces no se ha podido establecer su identidad, evidentemente es alguien que vivía ahí en la zona, no era un ciclista que había salido a hacer una tirada, era alguien que probablemente estaba volviendo de trabajar. Terrible. ¿Por qué? Y bueno, porque falta iluminación, por sobre todas las cosas, falta infraestructura. Se está hablando mucho del tema, por ejemplo, de la apertura de Coto. Bueno, les quiero contar que hay vecinos de uno de los barrios de ahí que estarían planteando presentar una medida contra la apertura de Coto. ¿Por qué? Y por la falta de infraestructura. Si bien hay funcionarios que en off dicen, no, 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 va a estar la plata, Coto va a poner una parte del dinero, se va a ampliar todo, se van a hacer veredas, se va a iluminar, nada está arriba de la mesa. Y lo mismo pasa en la Ruta 88, donde hace años que debieron haberse hecho veredas en serio, es todo un área que está completamente urbana, el tránsito a esta hora de la mañana, viniendo por la costa, viniendo por la autovía, entrando a Mar del Plata por Champañá, o yendo del gaucho para el lado de Batán, es la General Paz. La cantidad de vehículos que hay en circulación es impresionante. Impresionante. Y no estamos a la altura. Bajo ningún punto de vista estamos a la altura, lamentablemente. Dicho estas cuestiones de Mar del Plata, que además, bueno, hay otras lecturas para hacerlas, iremos desarrollando en el transcurso de la mañana. Ahora, un hecho de características internacionales, tiene, genera y ya provoca un grado de tensión muy grande, más de la que hay. En el día de ayer se conoció los gobiernos europeos que integran la Organización del Tratado Atlántico Norte, pero con particular énfasis, aquellos que ingresaron en el último tiempo, ya sea los países bálticos o países nórdicos, pero particularmente los bálticos, esto es Estonia, Lituania, están en la idea de enviar tropas al frente ucraniano, así como lo ha venido planteando el presidente Macron, presidente francés, donde hoy se confirma, a primera hora, que instructores franceses ya están en Ucrania, trabajando en conjunto con sus pares, de esa nación, para estar, por ahora, esto es lo que se habla, en el tema de la formación de las tropas de Ucrania. Tropas de Ucrania que hoy, por hoy, son en todo el continente europeo, las de mayor experiencia de guerra real y concreta, con un nivel de bajas, de dolor, de todo lo que provoca una guerra que es monstruosa. Esto está como muy avanzado, porque además hay un debate abierto, al respecto del cual Moscú ya ha hecho sus municiones permanentes, de tomar la decisión de que el material bélico occidental, que le es entregado a Ucrania, quede habilitado para poder atacar blancos dentro del territorio ruso. Hasta ahora, todo el equipamiento de primera línea que se ha ido entregando, tiene una limitante, no lo pueden usar más allá de impactar dentro de los territorios ocupados por los rusos. Esto es una vuelta de tuerca compleja. Hay que decir que esta Europa, yo les contaba ayer, Ricky Sunak, frente a unas elecciones que se van a celebrar ahora en Gran Bretaña, y en donde su partido, el Partido Conservador, no las tiene todas consigo, salió a plantear el tema de volver al servicio militar. Dinamarca, como una suerte de revitalización de su servicio militar, pero incluido a las mujeres, que nunca lo habían hecho. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas, porque el modelo israelí está impactando en el mundo. Israel tiene un ejército de leva popular, en donde las mujeres tienen un rol realmente importante, aunque todavía hoy, todavía hoy, esas mujeres, pese a que hay permanentemente pedidos, por parte de muchas integrantes del ejército, no se les permite estar en formación de tropas de combate en el frente. Y creo que hay razones fundadas para plantear ese tema. Piensen en lo que están pasando las pobres chicas, que están secuestradas en manos de jamás. Hace poco se vio un video brutal. Debo decir esto, ya que cito el tema este. Hay una entrevista que le hicieron a Moreno Campo, donde dice que los dirigentes de jamás también deben ser considerados víctimas. Yo digo, ¿quién está poniendo tanta plata? Moreno Campo se mueve por plata, uno de los sujetos más espantosos que ha dado la vida pública argentina, tipo que Corriguita hace cualquier cosa. La verdad es que lo que ha dicho, pensar que Yaya Zingwar, o cualquiera de estos tipos, pueda ser considerada una víctima, y debe investigarse al Estado de Israel, y a los dirigentes del Estado de Israel, por atacar, asesinar, o lo que fuere, a estos tipos, es entre loco y absurdo. También, para decir, en este inicio de esta jornada, que la jueza Loreta Presca, jueza de Nueva York, que tiene en sus manos, el fallo favorable al fondo Bufford, que tiene en jaque a la Argentina, por ya más de 16 mil millones de dólares, ha comenzado a pedir informes, sobre activos de YPF, y activos del Banco Central de la República Argentina. Hoy, una corre y dile de Cristina, hace críticas a la ley de bases, diciendo, pero otra vez, vale incorporar, no sé qué estatuto, no tienen suficiente, con lo que hace Presca. Bueno, lo que está haciendo la jueza Presca, tiene que ver con lo que hicieron, Kisilioff y Cristina. Si Kisilioff y Cristina, no hubieran hecho lo que hicieron, que es una muy mala, estatización de YPF, y en donde, hay que preguntarse, si lo que se hizo mal, se hizo mal por impericia, o se hizo mal por los intereses oscuros, que nunca terminan de salir a la luz, de la propia Cristina, con el grupo que nace. Todo eso que está pasando, no es responsabilidad, obviamente, de este gobierno, no es responsabilidad, del gobierno de Macri, claramente, porque eso estaba en curso, pero sí es claramente responsabilidad, de Axel Kisilioff, a quien, lo siguen tratando, como si fuera la verdad, un ente pensante, y no un deforestado mental como es, tipo dañino, pero dañino, in extremis verdaderamente. 7, 13 minutos, esta es la 99.9.